... ...muy positivo, de nuevo alcanzamos un número muy considerable... ...cerca de 200 estudiantes, se mantienen cursos que ya tienen una larga tradición... ...que además corresponden a nuestros puntales aquí en la Universidad de Almería... ...desde luego la parte de business y de marketing... ...y luego la parte de horticultura, cultivo sin suelo... ...aprendizaje del español, del castellano... ...con el centro de lenguas como protagonista, muy bien, muy satisfecho. Bueno, estos estudiantes combinan lo que a mí me gusta decir en inglés... ...bench and beach, es decir, la bancada con la playa... ...a esta altura de curso, pues como mis palabras traslucían... ...pues ya están los alumnos bastante cansados, los profesores también... ...y no se puede sobrecargar, entonces se combina yo creo que adecuadamente... ...una parte de actividad social, con visitas a empresas... ...aprendizaje directo, con una parte más teórica y de aula... ...y la verdad que se van muy satisfechos. Esto es un vivero, para muchos de ellos supone de alguna manera un test... ...vienen a testarnos, nosotros pues pasamos el test con notas siempre... ...la Universidad de Almería y el campus pues se vende muy bien... ...las fechas no propician mucho el intercambio de experiencias... ...con otros estudiantes, los Erasmus apenas estaban yéndose... ...cuando estos llegaban, pero bueno el campus se vende muy bien... ...y ya te trasladan que muchos de ellos repetirán... ...esperamos que repitan como estudiantes de movilidad... ...pero también porque no algunos de ellos para hacer másteres... ...o incluso doctorado.